Y ahí vamos poco a poco No me rajo y pa' que sepan voy con todo En la chamba tengo buenos resultados Y no crean que yo la hago de macizo Tengo los pies en el piso Y ahí vamos poco a poco Ahí está viejo Ahí está viejo Ahí dio vuelta